Y por una mujer casada, me dicen que de morir se quita Por una mujer casada, me dicen que de morir Mentira, no me hace nada si ella me quiere seguir A mi no me espante el dueño, si me quieren asustar No la consolo su dueño, yo la vengo a consolar Porque la quince y la quiero, y no la podré olvidar Su maya te anda diciendo, que la traición me ha de matar La suerte al oto nos toca, está solo en mi querer Este güey ya no sopla, yo voy a soplar Para robarle el intento, yo me la voy a llevar Conmigo una temporada, a mi linda mazana Por una mujer casada, me dicen que de morir Mentira, no me hace nada si ella me quiere seguir Bueno, bueno, ahí que vamos con eso, con eso El repertorio de Van de Mesa para todos ustedes Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes Vamos a arrancarnos con algo Algo de la segunda producción que traemos a la venta Por ahí con el señor Guerra, a este lado, a este costado A la izquierda de ustedes Ahí lo tenemos a un precio muy módico para toda la gente Bonita de aquí a la Cruz de Lota Vamos a arrancarnos con esto que viene en esta producción